Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, como sabemos, la petrolera española Cepsa ensaya un biocombustible creado con residuos agrícolas. Y bueno, como sabemos, la empresa petrolera española se asocia con las cooperativas de agricultores para impulsar el desarrollo de combustibles sostenibles, o sea, carburantes sostenibles, sintéticos, bueno, como quieran decirle, a partir precisamente de desechos agrícolas. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, los biocombustibles, o biocarburantes, como quieran decirle, o combustible sostenible, o carburante sostenible, bueno, como se llamen, representaron desde siempre una alternativa sostenible a los combustibles fósiles. Y sin embargo, su adopción está aún, está todavía muy lejos de ser amplio. Y bueno, esto se ve en buena parte que por muy extraño que pueda aparecer, todavía siguen sin ser tan rentables de producir en cantidades masivas que puedan compararse a las del petróleo que se extrae y se refina día a día. Y bueno, para tratar de alcanzar aquel equilibrio, la comunidad científica lleva años buscando un medio de origen que permita producir biocombustible, o sea, biogasolina o biodiesel a escala suficientemente grande. Y bueno, ahora esta mencionada búsqueda está más lejos que nunca de las ciudades, se enfoca más en el medio rural y también en sus desechos. Y bueno, siguiendo esta línea, la empresa petrolera española Cepsa ya acaba de suscribir un importante acuerdo con las cooperativas agrícolas con el propósito de aprovechar lo que ya nos sirve en el campo para producir estos carburantes renovables. Y bueno, así, el acuerdo firmado entre Cepsa y Cooperativas Agroalimentarias España tiene como primer punto analizar la biomasa residual que se genera con su actividad, las diversas explotaciones ganaderas, así como aceiteras, olivareras, vitivinícolas, que hoy en día están en la geografía española. Y bueno, este mencionado estudio será el que determine si aquella biomasa es apta para convertirse en materias primas que permitan producir biocombustibles de nueva generación. Y bueno, durante todo este proceso, Cooperativas Agroalimentarias España va a ejercer como medio de contacto entre la empresa petrolera Cepsa y las cooperativas pertenecientes a la asociación que deseen participar. Y bueno, la idea de obtener combustibles sustentables a partir de plantaciones posee una cierta cantidad de detractores quienes suelen esgrimir que los cultivos para este propósito pueden poner en peligro el sustento a la población. Y bueno, desde Cepsa aseguran que su proyecto al basarse en residuos de explotaciones dedicadas a la alimentación no genera ninguna competencia aparte de favorecer la economía circular porque en todo caso, en cualquier otro caso, esta biomasa termina abandonada en los vertederos. Y bueno, esta entidad española calcula que la utilización de estos biocombustibles que denominan como de segunda generación o 2G podrían llegar a reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 con respecto a la gasolina y el gasóleo, así como el diésel normal, ellos lo transforman en su opinión en el medio perfecto para descarbonizar facetas de difícil electrificación como es el transporte pesado por carretera, así como también marítimo o aéreo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.